Y bueno, como todos los años, queremos festejarlo con la comunidad de Puerto Madryn y el sábado 17 y domingo 18 estamos con actividades en la costa, como ha sido siempre la característica de la universidad, que estamos frente al mar, la verdad que aprovechar la costa siempre es un orgullo para nosotros. ¿Cuáles son estas actividades? El sábado está la regata aniversario, organizada por la gente del área náutica y el domingo tenemos la carrera aniversario. Además, digamos, de estas dos actividades centrales, nosotros el domingo vamos a contar con stands de el INTA, de Juntos Podemos, de la gente que nos acompaña durante todo el año acá en la sede, con stands propios, los centros de estudiantes, para, además de la carrera, estar participando de otro tipo de actividades con la comunidad. O sea, que la idea no es solo que venga el domingo la gente que va a estar en la carrera, sino también que aprovechen la ocasión para venir a visitarnos y conocernos. Como actividad, digamos, importante, también los chicos del área náutica, el domingo van a estar con los paseos náuticos que organizamos todos los años, se sale con los pamperos, obviamente si el clima es acorde a la situación, y eso siempre es una actividad muy linda porque, bueno, es familiar, se navega por el Golfo, a vela, quien no tuvo oportunidad de navegar a vela, es una linda experiencia. ¿En caso contrario, se postergarían las actividades en caso de alguna contingencia climática, por ejemplo? Entiendo que la carrera no, porque está dentro del circuito, digamos, de fechas de certificación nacional, eso es también otra cuestión muy importante de la carrera, nosotros ya hace un par de años estamos con carrera certificada, algo también, otra noticia muy buena para nosotros es que ya tenemos más de 200 inscriptos a la carrera, con lo cual cada vez es una carrera que se ha convertido para la ciudad, digamos, no solo para la universidad, sino también para la ciudad, en un evento importante deportivo del año.